¡Hola chicos! Acaba de salir el nuevo trailer de Toca Life War y hoy vamos a estar reaccionando a él, así que vamos a ver qué es todo lo que tiene. Ok, miren esto chicos, se ve demasiado interesante porque vamos a tener como nuestro propio estudio de maquillaje. O también chicos, podríamos hacer un estudio de skin care y eso estaría genial. A ver, vamos a seguir mirando, por acá está este chico que está haciendo como que un en vivo, una grabación. Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver, ok, está como que celebrando. ¡Oh, me encanta eso! Ok, chicos, van a salir los muebles. ¡Oh, miren esto! Vamos a regresarnos un poquito porque tenemos que ver a detalles. Ok, tenemos un nuevo mueble que va pegado a la pared, es la gotita que vemos al final. Vamos a tener una nueva mascarilla, vamos a tener esa nueva plantita que tiene como hojitas moradas y verdes, está genial. Y también chicos, no sé si lo ven al fondo, pero va a haber una luz neón que yo lo veo como en forma de una brocha, así que eso está genial. Incluso por acá vamos a tener una nueva velita, nuevas cremitas, una nueva mesa, chicos. ¿Qué opinan ustedes de...? No había visto la alfombra, es una alfombra rosa. Ya hace rato que necesitábamos una alfombra rosa diferente. Vamos a ver cuáles son los siguientes muebles. Ok, miren, están acá. Tenemos maquillajes, creo que son pinturas de uña, un nuevo espejo. Me parece que está genial, aunque no sé si es como que un mueblecito. Es decir, creo que está el espejo en la parte de atrás y al frente como que podemos colocar cositas porque se ve como una base para colocar cosas. Oigan, chicos, miren este otro mueble. Tiene como que agüita, es como una fuente, pero en la fuente podemos meter cositas. Es decir, está un mueblecito y ahí podemos colocar nuestro maquillaje o nuestro skin care. Está genial. Igual, las gotitas de agua que son luces están muy cool, chicos. Y también tenemos luces neones al final. Y esta actualización va a estar genial. Déjame en los comentarios qué tal te ha parecido hasta ahora. Y vamos a continuar, chicos. Acá tenemos más muebles. Ok, tenemos que verlos bien, así que vamos a pausar bien acá. A ver, tenemos brillos para labios. También tenemos esto que está como que en el mueblecito morado. No sé qué sea eso. Supongo que es alguna cremita. Me encanta el mueblecito verde, chicos. Y también me gusta ese mueble que está allí, que es como marrón. Que es como para solo decorar. Porque es decir, no es una puerta ni nada. Simplemente es pura decoración, chicos. Pero yo creo que vamos a poder hacer cosas increíbles con esta actualización. Porque es algo totalmente diferente que antes no habíamos tenido. A ver, chicos. También tenemos en la parte de atrás como que unas esferitas. ¿Será que esas esferas, chicos, son como de maquillaje o algo así? ¿Qué opinas tú? Y también tenemos aquí al ladito un cuadrito. Yo creo que, chicos, esos cuadritos son de esos que le sacas la imagen y le puedes colocar otra. Así que de pronto vengan varias, aunque esta que está allí está demasiado cool. Y también me gusta la neverita que está. Es decir, allí podemos hacer nuestro skin care. Porque ya tenemos una nevera blanca, pero es un poquito más grande. Y esta sí, más pequeñita, me parece que está genial. Y además el color, chicos. Díganme si no está genial. Es rosa con morado. Está muy, muy, muy cool. Y también ese mueblecito rosa que está al fondo está genial. ¿Saben qué me gusta? Que tiene como una luz dentro del mueble. Es decir, nos puede alumbrar todo lo que tengamos allí. Y, chicos, creo que también vamos a tener nuevas sombras. Porque tenemos estas dos que están acá en este mueble azul. Así que yo creo que esas van a ser dos nuevas sombras. ¿Qué colores crees tú que tendrán? A ver, vamos a seguir viendo esta. ¡Oh, chicos! Acá salen los colores. Vamos a mirarlos. Aquí, chicos, aquí están los colores. ¡Miren esto! No sabía que las abrían. Tienen rosa, morado, azul, verde, naranja, amarillo, rojo. Tienen casi que todos los colores, chicos. Eso está genial. Me encanta que le hayan agregado tantos colores. Es una paleta muy variada. Pero vamos a ver qué otra cosita tenemos por acá. Ok, chicos, acá tenemos el pack como tal. Va a ser solo, solo, solo los muebles. No va a venir ni siquiera la casita ni nada. Así que vamos a tener que utilizar este pack para las casitas que ya tenemos. Pero miren esto, chicos. El pack tiene como que un lavacabezas. No sé si recuerdan que para hacer una peluquería teníamos que ingeniárnosla haciendo nuestros propios lavacabezas. Y este está muy cool. La verdad es que me encanta que es todo blanco, que tiene también la sillita blanca. Eso está genial. Aunque si hubieran versiones rosas o moradas o azules estaría súper, hiper, mega cool. Pero vamos a mirar. Ok, nos dice que vamos a tener 10, creo que serían paredes y pisos. Y 113 muebles, chicos. A ver, vamos a mirarlo por acá. Ok, chicos. Por acá estoy viendo que este pack se compra. Pero es decir, no va a ser gratis. Así que ya lo saben. Aunque no creo que sea muy costoso, la verdad. Ok, acá tenemos todo más especificado. Vamos a tener 3 pisos y 7 paredes. Eso está genial. Vamos a ver si podemos mirar un poquito más de qué es lo que contiene este pack. A ver, oigan, miren esto. Aunque este mueblecito así ya lo tenemos pero en color morado. Pero este me parece que está súper lindo. Y en cuanto a las paredes, chicos. También esas están geniales. Aunque nos dice que son 7. Así que esta sería. Estoy viendo un pedacito. Aquí aparece una murada. Qué cool. Vamos a mirar. A ver. Chicos, miren esto. Chicos, miren esto. Miren cuántos maquillajes y productos vamos a tener. Esto está genial. Vamos a tener pinturas de uñas, pinturas de labios. También vamos a tener algo como para el cabello. Parecen tintes. No lo puedo creer, chicos. Vamos a tener unos tintes por primera vez. Aunque ya tenemos los gratis. Pero nunca habíamos tenido un pack con nuestros propios tintes. Así que vamos a ver. Vamos a seguir mirando. A ver qué tenemos por acá. Oigan, miren este mueble que está de este lado. Está muy estétic. La verdad me encanta. Y también en el medio podemos ver un carrito como tal. Que tiene florecitas, hojitas. Y allí también pueden vender. Es decir, pueden montar su puestito allí en la calle para vender todas sus cosas. Y vamos a seguir mirando. Porque la verdad es que me está encantando todo. Oigan, esto está genial. Miren qué bonito se ve todo. Ok, miren esto. Ah, esa es una crema. Y miren, allí podemos guardar un crompet. Qué cool. A ver, por acá este chico le ha quitado un pepino de los ojos. A ver, tenemos. Ah, miren qué interesante. Está bien cool. Porque eso que les comentaba, que es como una fuentecita y dentro tiene una cajita. Es un spa para crompet. Está muy bonito. A ver, vamos a tener nuevas florecitas y hojitas colgantes. Son estas que están acá. Creo que voy a tener unas nuevas favoritas. Así que vamos a seguir mirando. Porque hasta este momento me ha encantado. A ver, chicos. Ah, miren. Aquí nos ponen que podríamos montar nuestras tiendas acá en el local shop. A ver, esta parte rosita me encanta. Ay, vamos a tener para empacar las cositas que vamos a vender. Qué genial. A ver, no sé por cuál decidirme. Es decir, la que vimos anteriormente estaba cool. Era todo así como beige, muy estetic. Pero esta me encanta también porque tiene todo rosa. Todo está súper, hiper, mega organizado. Pero vamos a seguir mirando. A ver qué más tenemos por acá. Miren esta área, chicos. Está genial. Estoy viendo que vamos a tener como que unas nuevas mascarillas. No sé si se fijan en la chica de fondo. Que tiene como que algo debajo así de los ojitos. Eso está genial. Vamos a tener muchas cosas nuevas por lo que estoy viendo acá. Pero vamos a seguir mirando, chicos. Porque me ha encantado todo esto. Por acá podemos ver a este chico. Oigan, chicos. Miren esto. La cantante del Voxela. Tiene su propio perfume. Yo creo que es un perfume lo que tiene en la mano. Y eso está genial. Vamos a seguir mirando. A ver. Oigan, cuántas cosas. Cuánto maquillaje. Me encanta. Miren esto. Esto está genial. Déjame en los comentarios cuánto le das a esta actualización del 1 al 10. A mí me parece que está genial. Oigan, miren el puestito. Pero está solo. ¿Será que ya vendió todo? No lo sé. Yo creería que sí. Oigan, miren. Acá estamos en la casa gratuita. Pero son demasiados los productos que vamos a tener. A mí me parece, chicos, que esta actualización va a estar súper interesante. Y vamos a poder hacer muchas cosas. Así que ya yo estoy súper ansiosa. Es posible que salga el día martes. Así que tenemos que estar súper hiper mega atentos para tener esta actualización. Y yo, por supuesto, les voy a estar subiendo esta actualización apenas salgan. Así que estén súper hiper mega pendientes. No olviden que pueden suscribirse y dejar su like. Adiós.